Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Bayer Boliviana, Agroaxi, Semapro, Emerger, Recauchutadora Potosí, Importadora Barber. Santa Cruz Agropecuario, donde nuestra gente la parra con amor, Santa Cruz Agropecuario. Santa Cruz Agropecuario, como siempre es un placer poder llevarles a todos ustedes la información que se genera en nuestro sector. Comenzamos con el programa. Fegasacruz descarta envío de carne contaminada con COVID-19 a China. El gerente general de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, Javier Landívar, descartó la posible exportación de carne bovina contaminada con coronavirus a China. Además informó que solicitará un informe al Senasac sobre este tema. Y es que desde el país asiático, autoridades sanitarias de la ciudad de Jinan encontraron rastros de coronavirus en el empaque de carne y menudos procedentes de Brasil, Nueva Zelanda y Bolivia, mientras que otras autoridades locales lo hallaron en carne de cerdo congelada procedente de Argentina. Para acceder al mercado chino, según Landívar, todos los frigoríficos nacionales pasaron por una auditoría realizada por las autoridades sanitarias de ese país. Explicó que todas las empresas cumplieron con los protocolos y estándares exigidos por el gobierno chino. Siguiendo las exigencias de sus compradores, las empresas realizaron controles sanitarios en el personal que manipula la proteína, tanto en su faineo como en el empaque. El ejecutivo explicó que según estudios sanitarios de la Organización Mundial de la Salud, no existe una transmisión de coronavirus por productos cárnicos. Asimismo, descartó una posible contaminación durante el traslado del alimento, dada que una vez envasada la proteína, se carga a un contenedor que es sellado y no se abre hasta llegar a China. Se buscó la versión de la entidad estatal, pero desde su interior indicaron que no se había designado a los nuevos responsables de la institución. Las ventas externas de carne bovina de Bolivia hasta el tercer trimestre del 2020 se triplicaron en relación a lo exportado en el mismo periodo de la pasada gestión, señala un reporte del IPSE con datos del INE. China acapara el 80% de la carne exportada, Perú es el segundo país de destino con el 13,64% y Ecuador con el 5,86% de participación entre los principales. La exportación de soya y derivados supera los 10 mil millones de dólares en 13 años. Entre el 2016 y 2019, las exportaciones de soya y sus derivados superaron los 10 mil millones de dólares, siendo equivalentes a 24,8 millones de toneladas, señala el Instituto Boliviano de Comercio Interior IPSE con datos del Instituto Nacional de Estadística INE. A septiembre del 2020, las exportaciones de soya y sus derivados tuvieron una caída del 6% en valor y 8% en volumen, respecto al mismo periodo del 2019. En este periodo del año, Bolivia vendió 357 millones de dólares en torta de soya, 148 millones en aceite bruto de soya, 44 millones en aceite refinado de soya, 16 millones en harina de soya y 3 millones en granos de soya. La cotización internacional de la soya superó los 400 dólares por tonelada en noviembre del 2020, causado principalmente por el fuerte aumento de las importaciones de China. Los principales países de destino de la soya boliviana son Colombia con una participación de 44%, seguido por Perú con 39%, Ecuador con 13% y Chile con 4%. Balance dice que ABT afrontó el fuego solo con su presupuesto. Hace poco, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, ABT, Víctor Hugo Ayes, presentó un balance de su gestión de 11 meses, en la que resume los logros, pero también se sinceró con respecto a una serie de desafíos pendientes para que la labor dé más frutos. Un problema grave que no pudo solucionarse, pese a muchas cartas, es que la ABT es una entidad totalmente centralizada. La ABT tiene que gozar de una autonomía de gestión administrativa y financiera, recomienda. Otro aspecto incómodo es que de los 400 funcionarios de la institución, el 55% es eventual, por más que todos los años se gaste la misma plata en personal. En la gestión 2020, la recaudación fue de 92.5 millones de bolivianos. A este total, Santa Cruz aporta el 73%, seguido por el Beni con el 8%. Del total recaudado, 61.3 millones de bolivianos se van al Tesoro General de la Nación, de los cuales regresan como 42 millones para sueldos y el saldo entre 6 y 8 millones para gastos operativos, monto con el que la ABT tuvo que afrontar los incendios, sin algún presupuesto adicional desde la instancia nacional, indica Áñez. Asimismo, de los 92.5 millones de bolivianos, otros 16 se destinan a Fonabosque, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Casi 8 millones a las gobernaciones, 7 millones a los municipios que coparticipan. A diferencia del año pasado, cuando las quemas autorizadas o legales solo llegaban al 3%, según la autoridad, en esta gestión va por el 10%, aunque siguen siendo bajas, reconoció. También lamentó que los incendios desde el año pasado mantengan una tendencia, una alta incidencia en áreas protegidas y bosques, casi la mitad sobre el total, aunque destacó que en este 2020 se registró 60% menos de hectáreas quemadas que en el 2019. Otro punto en la mira de su gestión fue la Ley 741, que no fue abrogada por la anterior Asamblea Legislativa Plurinacional y la que llama cheque en blanco y hecha a medida de los asentamientos. La Curva Río Negro, Agricultura Sostenible para Contribuir a la Seguridad Alimentaria. En la comunidad Curva Río Negro, distante a 105 kilómetros de Trinidad, carretera Casarave, El Carmen, apuestan por un modelo sostenible de producción agrícola, con el adecuado uso de los recursos naturales y la fuerza de trabajo campesino para aportar a la economía del departamento. Las cerca de 70 familias asentadas en la zona buscan un desarrollo regional equilibrado luego de haber superado una cruda realidad, de aplicar un modelo tradicional e incipiente y experimentar un sistema mecanizado con mayor superficie cultivada. La dinámica de trabajo se sustenta en su plan de manejo forestal, que les ha permitido la comercialización legal de los productos obtenidos como madera y no maderables a través de un certificado emitido por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques, AABT. Entre los articuladores del trabajo están los representantes del plan de manejo que hacen seguimiento a todo lo concerniente a los recursos naturales, un comité de producción que se encarga netamente de la producción y dos representantes del tema económico que están a cargo de las cuentas bancarias, recursos económicos que ingresan a la comunidad. La curva Río Negro se encuentra ubicada en el municipio de San Javier, Distrito 3, y es notorio el avance que ha alcanzado gracias a la organización marcada Entrevivientes, traducido en un cambio en el sistema de labrado de tierra. Las perspectivas son amplias. En la comunidad, aparte de la siembra de arroz, también se dedican a la producción de plátano, yuca, caña de azúcar y tamarindo. Este último producto es llevado a Santa Cruz, donde tienen compradores fijos. En la zafra de verano, unas 500 hectáreas de arroz entrarán en producción en la zona, y la preocupación de los vivientes está en la falta de mantenimiento de la carretera. Toda vez que no se realizó trabajo de emergencia tan poco rutinario, la dificultad será cuando llegue el periodo de cosecha y los camiones tengan problemas para ingresar a los centros de producción. Las familias campesinas de esta comunidad saben que la población mundial seguirá en ascenso, y la demanda de productos se incrementará. Por ello, que trabajan con un horizonte definido, contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria, superando todas las dificultades que se presentan. Les invitamos al primer corte comercial, recordándoles que la revista Santa Cruz Agropecuario Digital ya está a disponibilidad de todos ustedes. Pueden escribirnos un mensaje al número 760-67763, 760-67763. Indíquenos cómo quieres recibirlas, si por correo o por WhatsApp para que nosotros le enviemos todos los meses de forma gratuita nuestra revista Santa Cruz Agropecuario Digital. Ya volvemos con más del programa. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario, con toda la información agroproductiva El trabajo de la agricultura La realidad de la producción pecuaria Conectados con el medio ambiente y la naturaleza Hablando con los productores agropecuarios Pablo y Ana María te presentan Santa Cruz Agropecuario con verdadera pasión por el agro Fertilizante Microstar PZ, energía superior para un buen arranque Microstar PZ es una formulación que combina la tecnología de microgránulos en mezcla química Aportando nitrógeno, fósforo, sufre y zinc Indicado para su uso a la siembra como arrancador Cada microgránulo contiene la misma cantidad de nutrientes Lo que garantiza la uniformidad de la distribución Microstar PZ, microgránulos al momento de la siembra Macroventajas de principio a fin Distribuye en mergers fertilizantes innovaciones que rinden Mayores informes 716-322-253 Sabemos que lo más importante es comenzar Nos hemos capacitado para apoyarte Para trabajar juntos Para cuidar tu inversión Con Cropstar te acompañamos desde el inicio Cropstar, el cura semilla más efectivo es de Bayer Controla larvas y chupadores Si es Bayer, es bueno Amplia experiencia en el mercado Conocedores de las diferentes zonas agrícolas Con propuestas técnicas Sustentables, productivas y seguras Importantes alianzas con principales compañías Reconocidas a nivel mundial Contamos con líneas de fungicidas Hermicidas, coadyuvantes y fertilizantes foliares Con excelentes beneficios para cada cultivo Somos AgroAxi, agricultura estratégica Ahora los bolivianos Tenemos la oportunidad de tomar agua tratada correctamente Con un equipo de fácil instalación Que dosifica automáticamente la cantidad de cloro necesaria Para la eliminación de microorganismos Que causan enfermedades al ser humano Este equipo es práctico y muy eficiente Y además funciona sin electricidad Y es de alta durabilidad Ya que el material es polietileno y PVC Es el equipo de tratamiento de agua Goodwasser El equipo trabaja con pastillas de tricloro Al 90% de concentración Pastillas especialmente desarrolladas y producidas Para el Goodwasser Las cuales proveen una alta tasa de desinfección Sin que el volumen y la presión del agua Modifiquen la calidad del tratamiento Solicita información al 327-0182 Y al 692-00418 Importadora Barper Tecnología Eficiente Continuamos con Santa Cruz Agropecuario CAO firmó un acuerdo interinstitucional Con la Coordinadora de Organizaciones Campesinas En la ciudad de La Paz La Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas Bolivia COH Bolivia Y la Cámara Agropecuaria del Oriente CAO Suscribieron un convenio de cooperación y trabajo conjunto Para llevar adelante la producción agropecuaria nacional A un escenario de mayor competitividad Y hacer que la agricultura de subsistencia Pase a una etapa de transición en primera instancia Y posteriormente llegue a ser de avanzada Conocedores de las grandes potencialidades de nuestro país En la producción de alimentos Se quiere trabajar de forma conjunta En la transformación de la producción En base a tecnificación Capacitación y planificación Para implementar los rendimientos Y los ingresos de las familias Dedicadas a esta noble actividad Nuestro país necesita incrementar sus ingresos La población boliviana necesita empleos Y mejorar su calidad de vida Por eso, se decidió la articulación Para unar esfuerzos Y alcanzar grandes objetivos En el menor tiempo posible Hasta el momento se ha trabajado En una propuesta para desarrollar el agro nacional Con una visión hasta el año 2050 Sin embargo, se tiene propuestas de corto plazo Para reactivar la oferta y demanda de alimentos Que han sido golpeados por la pandemia Y es necesario contrarrestar el efecto negativo Que sigue cerrando unidades productivas Y empleos Todas estas propuestas Son el aporte en cuanto a iniciativas Para ayudar a que nuestro país Salga lo antes posible De la dura crisis económica Por la que está pasando Y se inicia un periodo de mayor crecimiento Para mejorar la calidad de vida De las familias bolivianas Los empresarios sugieren créditos concesionales Para los aguinaldos Ante la cercanía de las fiestas de fin de año Y con ello el pago del aguinaldo El sector empresarial planteó flexibilidad Para la cancelación Mientras el gerente general Del Instituto Boliviano de Comercio Exterior IPSE, Gary Rodríguez Sugirió un crédito concesional Para los empresarios con problemas económicos El empresariado privado nacional Requiere 400 millones de dólares Para cumplir con el pago del aguinaldo Por lo que el gerente general Del Instituto Boliviano de Comercio Exterior IPSE, Gary Rodríguez Sugirió gestionar una línea de crédito Para cancelar esa obligación En criterio de Rodríguez El crédito para el pago del aguinaldo Debe ser ágil Y con una tasa de interés concesional o cero Considerando que son recursos recuperables A diferencia de los bonos de ayuda social Asimismo argumentó Que además de ser un fondo recuperable Permitirá generar liquidez en las empresas Abriendo posibilidades de avanzar En la recuperación de la economía La semana pasada El presidente de la Cámara Nacional de Comercio CNC Rolando Keff Aseguró que el sector empresarial Es respetuoso de las leyes Y que la misma se cancelará Pero también dijo que debería haber Una reunión para analizar el tema Ya que muchas empresas fueron afectadas Por otro lado El presidente de la Cámara Nacional de Industria CNI Ivo Blasicevic Dijo que este año es hepático Y que se debería flexibilizar En algunos casos la cancelación El presidente de la Federación de Empresarios Privados De La Paz Jaime Azcarum Recordó que este sector Enfrenta severas dificultades Desde octubre del 2019 Con la crisis política Y luego la pandemia del coronavirus Que desaceleró la economía Con la contracción de la demanda Recientemente El presidente de la Federación De Entidades Empresariales Privadas De Cochabamba Javier Bellot Planteó que el pago del aguinaldo 2020 Sea diferido y destinado A la compra de productos nacionales Mientras los trabajadores Han rechazado cualquier retraso En la obligación Y desde el sector empresarial Piden más empatía Para salir de la crisis económica En la que está sumida el país A raíz de la pandemia Que provocaron los confinamientos Bermejo Gremiales Gestionan apertura de la frontera El presidente de la Federación De Gremiales de Bermejo Freddy Rueda Informó que una comisión Interinstitucional integrada Los representantes del transporte Feriantes Cooperativas del transporte pluvial Y otros sectores productivos Se trasladarán a la PAS Para exigir a la Cancillería del Estado Gestiones para la apertura Del paso fronterizo De Bermejo, Bolivia Y Aguas Blancas, Argentina El dirigente gremial Explicó que la determinación Se asumió tras conocer Que el gobierno argentino Ya autorizó la apertura Del paso fronterizo De Salvador Maza Y Yacuiba Pero se dejó de lado El paso de Aguas Blancas Rueda indicó Que la Cancillería Y el Ministerio de Gobierno Deben ser los encargados De gestionar Un encuentro Con las autoridades argentinas Para trabajar En protocolos Y medidas de bioseguridad Para reactivar El paso fronterizo Entre Aguas Blancas Y Bermejo El INRA Implementa oficina virtual Para optimizar atención A sus beneficiarios Con la finalidad De mejorar La atención De los beneficiarios El Instituto Nacional De Reforma Agraria INRA Implementó La oficina virtual INRABOT Para que desde cualquier Dispositivo electrónico Puedan atender Las inquietudes De los bolivianos Sobre el estado De su propiedad O parcela Este servicio Online Que se implementó Y afinó En coordinación Con el Ministerio De Desarrollo Rural Y Tierras A la cabeza De Wilson Cáceres Tiene la misión Específica De descongestionar A través de mensajes Y WhatsApp Conectado A través de la página web De la entidad Que representa La atención virtual Es 24-7 Sobre cualquier consulta E inquietud De la población Y en base A las preguntas Formuladas Las respuestas Son humanas Por lo que hace Percibir al usuario Que es una persona El que les contesta Y no un robot El director De la entidad agraria Alejandro Machicao Detalló Que el desarrollo De esta plataforma Virtual del INRA Tardó Un par de semanas Pero la implementación Fue de un mes Aproximadamente Explicó Que el cliente Puede ingresar Al WhatsApp A través del número Telefónico móvil 67197312 De la institución Y al mensaje Por el Facebook O la página oficial www.inra.bo.bo Mismo Que se activan Con un mensaje De hola Del beneficiario Santa Cruz Agropecuario Que nosotros subimos Y las producciones Sé el mejor informado Del agro A través de Santa Cruz Agropecuario Y sus redes sociales Ya volvemos Con más del programa Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario Con toda la información Agro productiva El trabajo De la agricultura La realidad De la producción Pecuaria Conectados Con el medio ambiente Y la naturaleza Hablando con los productores Agropecuarios Pablo y Ana María Te presentan Santa Cruz Agropecuario Con verdadera Pasión por el agro Fertilizante Microstar PZ Energía superior Para un buen arranque Microstar PZ Es una formulación Que combina La tecnología De microgránulos En mezcla química Aportando nitrógeno Fósforo Sufre y zinc Indicado para su uso A la siembra Como arrancador Cada microgránulo Contiene la misma cantidad De nutrientes Lo que garantiza La uniformidad De la distribución Microstar PZ Microgránulos Al momento De la siembra Macroventajas De principio a fin Distribuye Merger Fertilizantes Innovaciones Que rinden Mayores informes 716-322-253 Amplia experiencia En el mercado Conocedores De las diferentes Zonas agrícolas Con propuestas técnicas Sustentables Productivas Y seguras Importantes Alianzas Con principales Compañías Reconocidas A nivel mundial Contamos Con líneas De fungicidas Hermicidas Coadyuvantes Y fertilizantes Foliares Con excelentes Beneficios Para cada cultivo Somos Agroaxi Agricultura Estratégica Sabemos que Lo más importante Es comenzar Nos hemos capacitado Para apoyarte Para trabajar juntos Para cuidar Tu inversión Con Cropstar Te acompañamos Desde el inicio Cropstar El cura semilla Más efectivo Es de Bayer Controla Larvas Y chupadores Si es Bayer Es bueno Ahora los bolivianos Tenemos la oportunidad De tomar agua Tratada Correctamente Con un equipo De fácil instalación Que dosifica Automáticamente La cantidad De cloro Necesaria Para la eliminación De microorganismos Que causan enfermedades Al ser humano Este equipo Es práctico Y muy eficiente Y además Funciona Sin electricidad Y es de alta durabilidad Ya que el material Es polietileno Y PVC Es el equipo De tratamiento De agua Goodwasser El equipo Trabaja con pastillas De tricloro Al 90% De concentración Pastillas Especialmente Desarrolladas Y producidas Para el Goodwasser Las cuales Proveen Una alta Tasa De desinfección Sin que el volumen Y la presión Del agua Modifiquen La calidad Del tratamiento Solicita Información Al 327-0182 Y al 692-00418 Importadora Barper Tecnología Eficiente Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Les invitamos a conocer A través de la siguiente Entrevista Los Ecosaleros Una solución Ecológica Para los corrales De nuestra región Conversamos con Ricardo Montero Que nos brindó Más detalles De este nuevo Emprendimiento ¿Hace cuánto tiempo Tener Ricardo Esta solución Ecológica Para tener Comederos Para tener Saleros En nuestros Corrales Por favor Como va querido Pablo Muchísimas gracias Por la entrevista Este emprendimiento Exactamente Tiene Un año Desde que comenzamos A armarlo En nuestro garaje Un año que No ha sido fácil Por la pandemia Pero se hace Lo que se puede Estamos con Todas las mejores Intenciones El propósito Como ustedes lo ven Es apoyar Netamente al Medio ambiente Y por qué no decir Al productor Que aquí no le falta Un comedero Un salero En su propiedad Nosotros trabajamos Nosotros trabajamos Con llantas Desde Aro 14 Hasta Aro 22.5 Que es la que uno Pilla agotada Por todos lados Así que Es un proyecto Que se viene con todo Todo el mundo Te conoce Has trabajado Bastante en el rubro Le entendés A lo que es Toda la parte De nutrición Sabes lo que se Necesita en campo O sea Estamos hablando Con una persona Que conoce Los corrales Y los potreros De nuestro departamento De nuestro país Entonces Estamos hablando Con conocimiento De causa Y estos Estos comederos Estos saleros Que venís diseñando Ya te los vienen Consumiendo hace tiempo Y ahora De repente Querés llegar Un poco más allá Claro Claro que sí Siempre Siempre es importante Crecer Y Como vos mismo Lo dijiste El El campo Es así El 90% de Santa Cruz Lo han dado Por lo bajo Y Siempre Hay deficiencias De comederos Siempre hay deficiencias De capacidad De llegada Para los animales Y Bueno Un animal Sin Sin suplementación No puede No puede Demostrar su potencial ¿No? Al máximo Sabemos también De que está Añidiéndote Como decimos Nosotros En nuestro Léxico Añidiéndote Nueva tecnología Nuevas máquinas Porque estás Haciendo Unos Saleros Que tienen Incluso Un depósito Para que De una vez Traigas Cinco Bolsas de sal Que se yo Utilizas una Y las otras Quedan guardadas Ahí Entonces ya No tenés Que estar Trayéndolas Cada rato El mismo Salero Tiene su Depósito Interno Claro El Ecoplus Ese es Nuestro Nuestro Adulado De la casa Es El modelo Que tengo Patentado Como Como lo Dijeron Es un Salero Que resuelve El problema De la ganadería Extensiva ¿No? Entonces estamos Hablando De que El problema Eterno De la ganadería Extensiva Es el Echar la sal ¿No? Que reparten Una vez al mes Que no reparten Entonces el único Perjudicado Es el animal Y por lo tanto El productor Nosotros lo que hicimos Es hacer un salero Que incluye Un Un depósito En el medio Es algo novedoso Pero sobre todo Ecológico ¿No? Y por qué no decir Económico también Claro que sí Bueno Ricardo Invitad a todos esos amigos Que nos están viendo En diferentes zonas De ganaderas Del departamento También están en el Beni En Sucre En Tarija En otros lugares Donde llega Santa Cruz Aropecuario Invitadlos a todos ellos Para que Agen el teléfono Y digan Ricardo Yo también quiero aportar Al medio ambiente Con mi ganadería Y tráeme tantos saleros Mándamelo Ya Ya se la chipamos Exactamente Vamos a hacer lo siguiente Por Por promoción En Santa Cruz Agropecuario El El transporte Lo vamos a incluir Vamos a pillar la manera Pero de alguna manera Lo hacemos llegar Es fácil contactarnos Pueden buscarnos En Facebook En Instagram Como Ecosalero Y Y si no También pueden llamarme A mi número Que es el mismo número De Ecosalero Es Ahorita somos Somos lo mismo 78519 9991 Y con mucho gusto Se los atienden Siempre Siempre ahí A disposición Del productor En lo que necesite Gracias Ricardo Queridos amigos Nuestros jóvenes Profesionales Con este tipo De emprendimiento Apoyando No solamente La producción De alimentos Para el país Sino El medio ambiente Y en este caso Con los Ecosaleros Ricardo Moreno Con la invitación Para todos ustedes Para que lo llamen El transporte libre Y ahí ustedes van a tener Estos saleros espectaculares Que van a ver A continuación Aquí en Santa Cruz Agropecuario 12 sectores productivos Piden créditos Y la inyección De 60 millones De dólares Una inyección Económica De al menos 60 millones De dólares Y el acceso A créditos Blandos Son las dos Principales Propuestas Entre una Treintena Elaboradas Por 12 sectores Productivos Empresariales E instituciones De Cochabamba Para plantear La Presidente Luis Arce Catacora Para la reactivación Económica Del departamento La Asamblea Legislativa De Cochabamba A la cabeza De su presidente René Reocavado Junto a empresarios Campesinos Transporte Y otros sectores Elaboró Un compendio De propuestas Que serán Entregadas Al presidente Junto A una solicitud De audiencia Para elaborar Un plan De reactivación De manera conjunta En este sentido Convocó El pasado viernes A la Cámara Agropecuaria De Cochabamba La Federación De Entidades Empresariales Privadas La Federación Única De Trabajadores Campesinos Transporte Pesado Y Mujeres De Fuego Entre otros Para recoger Sus propuestas Y aportes Para encontrar Los mecanismos De reactivación Económica En general Y de cada sector En la propuesta Sistematizada Estamos hablando De una inyección Económica En el departamento Y créditos E intereses blandos Informó Rocavado Entre las propuestas De los sectores E instituciones Departamentales Está El acceso A microcréditos Con planes De pago Accesibles Y condiciones Para pasar A la industrialización Reactivación De obras Carreteras Estratégicas En el departamento Que fueron Paralizadas Y su mantenimiento Inmediato Financiamiento Y apoyo Por parte Del gobierno A los productores En proyectos Estratégicos Plan de dinamización De la economía Regional Basado En el fortalecimiento De las exportaciones Microcréditos Para que las mujeres Puedan emprender Salir del círculo De violencia Y logren ser Autónomas Y créditos Con bajos Intereses Dotación De viviendas Para madres Y padres Solteros Y atención En salud Diferentes áreas Ejecución Inmediata De la segunda fase Del proyecto MISICUNI Para garantizar El riego De los cultivos Agrícolas Normativa Que incentive La oferta De uso Y consumo De productos Bolivianos En cada mercado Con porcentajes Mínimos Provisión De insumos Para la explotación De minerales Y su industrialización Para que el producto No se venda En bruto Desarrollar Programas Y proyectos De ingeniería Y reingeniería En hidrocarburos De energía Acceso A créditos Con intereses Bajos Por la crisis Económica Provocada Por la pandemia Y asistencia Técnica Y capacitación Campañas Masivas Para incentivar El consumo De lo nacional ANAPO E INIAF Firman convenio De cooperación Interinstitucional Se busca promover La semilla Certificada Y mejorar Su genética La asociación De productores De oleaginosas Y trigo ANAPO Y el instituto Nacional De innovación Agropecuaria Y forestal INIAF Firmaron un convenio De cooperación Y articulación Que permitirá Multiplicar esfuerzos En la investigación E innovación Agrícola Y en la mejora De los servicios Que presta El INIAF A favor De los agricultores En general Y de ANAPO En particular Marín Condori Director ejecutivo Del INIAF Explicó Que el alcance Del acuerdo Establece La conformación De un comité Consultivo Que se convierta En una instancia De asesoramiento Técnico Especializado Para ambas partes Además Permitirá Desarrollar Planes Para promover El uso De semilla Certificada Y de difusión De las normas Y procedimientos Y resolución Es que emite El directorio Del INIAF Y su dirección Ejecutiva Aclaró Además Que como responsabilidad Conjunta Se tendrá Apoyo logístico Y económico Necesarios Que permita Cumplir Los planes De acción A implementar Y se desarrollarán Iniciativas Que apunten A la mejora Genética De las semillas De soya Maíz Trigo Sorgo Girasol Y chía Entre otros Por su parte Fidel Flores Presidente En ejercicio De ANAPO Expresó La voluntad De los productores En buscar Mejorar El rendimiento De los cultivos Con semillas Certificadas Y que tengan Cada vez Mejor Productividad Lluvias Traen alivio Al agro Que anticipa Un despegue De la siembra De cultivo De verano El presidente De la Cámara Agropecuaria De Pequeños Productores Del Oriente Capo Isidoro Barrientos Calificó Como una bendición Divina La lluvia Que cayó Desde la madrugada De este miércoles En los chacos De la zona De Cuatro Cañadas Y San Julián Y otras poblaciones De la zona Este Del departamento Cree Que la cantidad De agua Acumulada En el suelo Permitirá A los productores Agrícolas Dar paso A la siembra A los cultivos De la campaña De verano Soya Maíz Sorgo Y arroz Que debido Al déficit Hídrico Registran Un retraso Infiere Que la lluvia No solo Trae alivio A los productores Sino a las familias Que depende De las actividades Del campo Porque empezará A generar Movimiento Económico En la zona Desde la Asociación De productores De oleaginosas Y trigo Anapo El gerente General Jaime Hernández Las lluvias Registradas En el departamento Permitirán regularizar La siembra De soya Maíz Y sorgo De la campaña De verano 2020-2021 Que se encuentra Atrasada Por la falta De lluvias En los campos De producción Agrícola El reporte Preliminar De las estaciones Meteorológicas Instaladas En puntos Estratégicos De Santa Cruz Según el secretario De desarrollo Productivo De la gobernación De Santa Cruz Luis Alberto Alpire Da cuenta De que las lluvias Fueron generales En todo el departamento Y que en el caso De Mairana Contribuyó A mitigar Los incendios Les invitamos Al tercer corte De Santa Cruz Agropecuario Agradeciendo Como siempre A todos los medios De comunicación Que difunden Santa Cruz Agropecuario Gracias a ellos Estamos en Los Valles Cruceños Un saludo Para todos Nuestros amigos De Los Valles Que siempre Nos envían Información Para que nosotros Podamos enviarla También a los grupos De Whatsapp Y publicarlas En nuestras páginas Estamos también En la Chiquitinía Estamos en Puerto Suárez Estamos en el Trópico Cochabambino Por supuesto En la zona norte Y en la zona este Gracias a todos Ustedes Podemos informar A nuestros productores Con todo el acontecer Del sector productivo Enseguida volvemos Con más de Santa Cruz Agropecuario Ya volvemos Con Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario Con toda la Información Agroproductiva El trabajo De la agricultura La realidad De la producción Pecuaria Conectados con el Medio Ambiente Y la naturaleza Hablando con los productores Agropecuarios Hablando con los productores agropecuarios Pablo y Ana María Te presentan Santa Cruz Agropecuario Con verdadera Pasión por el agro Fertilizante Fertilizante Microstar PZ Energía superior Para un buen arranque Microstar PZ Es una formulación Que combina La tecnología De microgránulos En mezcla química Aportando Nitrógeno Fósforo Sufre y sin Indicado para su uso A la siembra Como arrancador Cada microgránulo Contiene la misma cantidad De nutrientes Lo que garantiza La uniformidad De la distribución Microstar PZ Microgránulos Al momento De la siembra Macroventajas De principio a fin Distribuye Merker Fertilizantes Innovaciones que rinden Mayores informes 716-322-253 Amplia experiencia En el mercado Conocedores De las diferentes Zonas agrícolas Con propuestas técnicas Sustentables Productivas Y seguras Importantes alianzas Con principales Compañías Reconocidas A nivel mundial Contamos con Líneas de fungicidas Herbicidas Coadyuvantes Y fertilizantes Foliares Con excelentes Beneficios Para cada cultivo Somos agroacuarios Coadyuvantes Agricultura estratégica Sabemos que lo más importante Es comenzar Nos hemos capacitado Para apoyarte Para trabajar juntos Para cuidar tu inversión Con Cropstar Te acompañamos Desde el inicio Cropstar El cura semilla Más efectivo Es de Bayer Controla Larvas y chupadores Si es Bayer Es bueno Ahora los bolivianos Tenemos la oportunidad De tomar agua tratada Correctamente Con un equipo De fácil instalación Que dosifica Automáticamente La cantidad De cloro Necesaria Para la eliminación De microorganismos Que causan Enfermedades Al ser humano Este equipo Es práctico Y muy eficiente Y además Funciona Sin electricidad Y es de alta durabilidad Ya que el material Es polietileno Y PVC Es el equipo De tratamiento De agua Goodwasser El equipo Trabaja Con pastillas De tricloro Al 90% De concentración Pastillas Especialmente Desarrolladas Y producidas Para el Goodwasser Las cuales Proveen Una alta Tasa De desinfección Sin que el volumen Y la presión Del agua Modifiquen La calidad Del tratamiento Solicita Información Al 327 0182 Y al 692 00418 Importadora Barper Tecnología Eficiente Continuamos Con La Cámara De Comercio Plantea Congelar El salario Mínimo Y básico En el 2021 Congelar El salario Mínimo Nacional Y el haber Básico Para el siguiente Año Planteó Al gobierno El presidente De la Cámara Nacional De Comercio Rolando Keff Además Reiteró El pedido Del empresariado Del país De flexibilizar Los pagos De sueldos De diciembre Y el aguinaldo 2020 Keff Afirmó Que en caso De un incremento Salarial En el 2021 Las empresas No podrán sostener A sus trabajadores Debido a que Las mismas Atraviesan Una severa Crisis económica Y eso genera Más desempleo En el país Por otra parte El representante Empresarial Reiteró El pedido De flexibilización Del pago De sueldos De diciembre Y del aguinaldo De este año Porque debido A la crisis Económica Que atraviesa El país El empresariado Privado No puede Cumplir Esa disposición Legal Este pedido Particularmente El referido Al aguinaldo Fue rechazado Por las principales Organizaciones De los trabajadores Y el ministro De economía Y finanzas Públicas Marcelo Montenegro En los últimos días Quienes afirmaron Que los empresarios Deben cumplir La ley La pasada semana El ministro De economía Afirmó Que el gobierno Hará cumplir El pago De este beneficio Para los trabajadores Porque así Lo determina La ley General del trabajo Arce plantea Convertir a Beni En potencia Ganadera Agropecuaria Y turística Con la hidrovía Y chilomamoré El mandatario Boliviano Luis Arce Se trasladó A la capital Veniana Para celebrar El 178 Aniversario De creación Del departamento Del Beni Donde resaltó Que entre sus propuestas De plan de gobierno Está La construcción De la hidrovía Y chilomamoré Industrializar Los productos cárnicos Y amazónicos Para que se deje De depender De otros departamentos La hidrovía Convertirá A Beni En un departamento Potencialmente Agropecuario Debido a la Facilidad De transporte De fertilizantes Como la uria Desde el chapare Potasio Y fósforo Desde el salar De Uyuni Y nitrógeno Entre otros Para fertilizar Las tierras venianas Y convertirlas Igual de productivas Que las de Santa Cruz A costos A costos muy competitivos Entre las tareas Inmediatas Está la industrialización En tierra veniana De los productos cárnicos Para exportar Y de los productos Agrícolas Amazónicos Como la castaña Y otros Arce destacó Las capacidades productivas Que posee este departamento Asegurando Que la hidrovía Y chilomamoré Permitirá al Beni Llevar productos Hacia Cochabamba Y el occidente No solamente carne Sino también Productos agrícolas Amazónicos Y el mismo Permitirá Aumentar la producción En este departamento Que tiene Gran potencial Otro eje Para hacer de Beni Una potencia Es el turismo Que se puede desarrollar En gran parte Por la hidrovía Y chilomamoré Un afluente fluvial Ubicado Entre los departamentos De Cochabamba Y Beni Hasta llegar a Brasil La misma Conecta a las poblaciones Desde Puerto Villarruel En Cochabamba A Guayaramerín En Beni Frontera Con Brasil El agro alerta Que contrabando Amenaza Estabilidad Del sector Salud pública Empleos Y reactivación Económica Subsectores Del aparato productivo De Santa Cruz Afiliados A la Cámara Agropecuaria Del Oriente Cao Denuncian El ingreso ilegal Masivo De productos De origen agropecuario Carne de pollo Y de cerdo Papa Maíz Sorgo Y productos lácteos Y alertan Que la falta de control Ponen en riesgo La estabilidad De las unidades productivas La salud pública Los empleos Que generan Y la reactivación Económica Aducen Que el mayor volumen De contrabando Ingresa por las fronteras Con Brasil Y Argentina Y lo atribuyen Al tipo de cambio Y de evaluación De la moneda En ambos países De acuerdo Con el reporte De la Cao Diariamente ingresa Por la localidad De Tupiza Carne de pollo Y cerdo Así como también De papa Maíz Sorgo Y lácteos Que no cuentan Con registro sanitario Emitido por la autoridad Del servicio oficial De sanidad E inocuidad Animal y vegetal Senasac Lo único que pedimos Es que las autoridades Llamadas por ley Hagan un control riguroso De estos productos Dado que diariamente Ingresan sin póliza De importación Y sin registro sanitario Apuntó el presidente De la organización Productiva cruceña Reinaldo Díaz Instó a la aduana nacional El Senasac La policía Y los gobiernos Municipales Del país Ejercer mayor rigurosidad En los controles Tanto en las fronteras Como en los centros De abastecimientos Para garantizar La estabilidad Y evitar el cierre De unidades productivas Nacionales La salud De la población Y los empleos Que generan Los sectores productivos En la misma línea El presidente De la asociación Departamental De avicultores Ricardo Alandia Afirmó que La comercialización De los productos De contrabando Ponen en riesgo La salud de la población Ya que se desconoce La forma de producción De estos alimentos Y en el caso De las carnes Y lácteos Dijo que no cumplen Con la cadena de frío Y los protocolos De salubridad Exigidos Por las autoridades Sanitarias bolivianas Su brayón No cuentan Con registro sanitario Del Senasac A nombre De los productores Lecheros El gerente general Eduardo Wills Instó a la aduana Y Senasac A los alcaldes De los municipios De todo el país Intensificar los controles De productos extranjeros De dudosa procedencia El presidente De Fegasa Cruz Alejandro Díaz Refirió que se hizo Un seguimiento En la frontera Y se verificó El ingreso De productos cárnicos De Argentina Que no cuentan Con ningún registro legal Bayer Boliviana Realizó de manera exitosa La Innovayer Un evento agrícola 100% virtual Con una masiva participación En Facebook Y Zoom Al concluir la actividad Conversamos con Alexander Peraza Encargado de marketing De la empresa Bayer es innovación Lo llevamos dentro De nuestra cultura Y esa innovación Nos ha llevado Justamente a realizar Este evento Para llevar A nuestros amigos Agricultores Lo que es nuestra tecnología Lo que son nuestros productos Pero algo muy importante Lo que es Es parte de nuestros conocimientos Para poder transmitir Ha sido una nueva forma Una nueva modalidad Que por primera vez Estamos nosotros Adoptando como Bayer Adecuándonos a esta coyuntura En la que nos encontramos De COVID Sabemos de que Toda la información Que se ha tratado De pasar aquí Es una información integral Que va a ayudar A nuestros amigos Del sector A poder producir más Y a poder producir mejor Nosotros como Bayer Estamos siempre trabajando Aún en esta época De pandemia Nos mantuvimos Realizando bastantes Ensayos importantes Mucha investigación Para poder llevar Este tipo de soluciones De las que ahora hablamos Aquí en este evento Porque sabemos Que el agro no para Que nosotros tenemos Que continuar alimentando A ese sector agrícola Con conocimientos Para poder implantar Y producir más Hemos conseguido llevar A través de este evento Sostenibilidad Tecnología Bioseguridad E innovación Creemos que eso Es lo que va a llevar Adelante nuestro sector agrícola Y agradecer obviamente La confianza De más de mil personas O mil quinientas personas Que se conectaron En las diferentes plataformas Tanto Zoom Como Facebook Agradecerles por sus confianzas Por las preguntas Que generaron Y por haber hecho De este evento Un evento exitoso Y con esta información Hemos concluido Los 60 minutos De noticias Agroproductivas Como siempre A nombre del equipo De prensa y de producción Queremos desearles A todos ustedes Que tengan Un fin de semana Bendecido Permiso Santa Cruz Agropecuario Fue auspiciado por Bayer Boliviana Agroaxi Semapro Emerger Recauchutadora Potosí Importadora Barber Santa Cruz Agropecuario Donde nuestra gente Trabala con amor Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario